Roy de Abajo Hacia Arriba es el título del nuevo libro del publicista Ángel Becasino sobre el papel del senador en los diálogos de La Habana. www.roydeabajohaciarriba.com La publicación revela varios secretos de los hechos que sucedieron al interior de la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC. El primero, el momento más crítico de los diálogos está ahí escrito. También el momento más crítico, en mi opinión, al interior de la mesa del gobierno. Y también el papel protagónico, positivo y negativo de cada uno de los miembros de la mesa negociadora. El libro aborda aspectos desconocidos de la vida del senador Roy Barreras y cómo creció en una Colombia en guerra que años después alcanzó la firma de la paz. Pues soy hijo y nieto de campesinos desplazados por la violencia. En la época de la violencia liberal conservadora, mi madre muy niña quedó huérfana, vino a Bogotá a sobrevivir. Yo soy orgullosamente hijo de madre soltera, mujer, jefe de hogar como tantas mujeres. Destaca que uno de los momentos más difíciles en el proceso fue romper el hielo entre las delegaciones. Los primeros momentos fueron tensionantes, pero después entablamos un diálogo respetuoso. Según el autor, en el libro se retrata la Colombia cotidiana. Leer el libro Roy de abajo hacia arriba es leer un espejo. El lanzamiento contó con la participación de varios ministros, integrantes de la delegación negociadora del gobierno y senadores.